¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que te encuentres bien en este video. Te recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, te invito a suscribirte a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto a dejarme tus comentarios. El tema del día de hoy vamos a platicar de mi Project Pan del mes de septiembre. Te invito, les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas, este Project Pan que vamos a ver, vamos a ver cuánto avancé con Body Mist, con perfumes y con cremas en el mes pasado. Este Project Pan que pasó fue aproximadamente mes y medio, sí, mes y medio, casi dos meses que lo estuve utilizando. Vamos a empezar con los Body Mist, que este es el primero, el que usaba para las mañanas. Vean todo el desgaste que tuvo, es un Body Mist de Fuller, que tiene glitter, es perfume Miss Ruby, que sale próximamente en el folleto Owlet y huele muy rico. Tiene un brillito que se queda muy lindo y me gustó bastante. Este era para empezar el día, es un perfume, es un Body Mist fuerte, es un perfume energético. Ya les he dicho que yo para las mañanas busco algo energético para avivarme. Posteriormente por las tardes estuve usando el Love Magic, que la verdad es el Love Magic, ya tiene el reciño en el canal. Es un tanto dulce para mi gusto, puede llegar a ser un tanto intrusivo para mí, porque mi olfato no es muy, no le gusta mucho este tipo de aromas a lo mejor. Pero sí tuve uso, vean hasta dónde lo dejé, o sea, sí bastante. Y por último, el Body Mist de las noches, que esto yo busco Body Mist ya tranquilizantes, calmantes, relajantes. Y este tiene violeta y sándalo. Vean hasta dónde, literal, vean hasta dónde ya lo tuve. Este fue el que tuvo más desgaste de los tres Body Mist, que vean hasta dónde los tuve. Y pues bueno, vamos a ver qué utilicé en cuestión de perfumes. En cuestión de perfumes estuve usando para las mañanas, los estuve alternando, estuve usando el Calm. Que el Calm, no sé si lo puedan ver, está hasta aquí donde dice la palabra éstica. Todo esto ya le rebajé. El Calm me gustó mucho, tanto para la mañana como para las noches. Lo empecé a usar para las noches, porque pese a que no tiene la gran fijación, sí trae un aromita un tanto calmante, un tanto relajante. Como les decía en la reseñita que le hiciste de este perfume, quizás a lo mejor es psicológico, no lo sé. Pero sí sus notas son muy tenues. Y sí como que disfrutas esa parte del calmarte y ya para dormir. Y también a veces me lo ponía en las mañanas. Y como pueden ver, casi me lo acabo. Otro más que estuve usando para las mañanas, que también casi me lo acabo. Este es muy acuoso, es el Pure Breeze. Vean hasta dónde ya está. Casi me lo acabo. Este es delicioso, me gusta mucho. Tiene una fijación media, pero me gustó bastante. Y para salidas, la verdad es que estuve alternando. Este no lo logro ver, chicas. Pero, a ver, déjenme. Muy poquito. Este está como por acá, más o menos. Este es el Sassy de Betty Bob. Este ya tiene la reseña también en el canal. La verdad es que después de usarlo casi mes y medio, no me terminó de encantar. Lo combinaba mucho con este. Hay personitas que me dicen, no, no lo combine. Sí, yo sí combino. ¿Por qué? Porque no, por mi tipo de pH. Pues no, hay algunos perfumes que no machean tanto conmigo. Este creo que se los mostré en un abriendo perfumes. Este es de Cermat. Y lo combinaba con el Love Magic. Son totalmente distintos, totalmente opuestos. Porque este es muy dulce y este no. Pero, en mí, machó muy bien esta combinación. Y me duraba un poco más. Y este lo usaba para saliditas en las tardes. Para salidas en las mañanas de trabajo, etc. Cuestiones. Y en algunas ocasiones, muchas varias, lo combiné con este. Para que se potencializara y se sintiera más. Y pues, bueno, chicas. Como con un poquito de decepción ahí con ese. Y por último, estuve usando. Porque el Far Away Beyond. Que es de mis favoritos. Ya lo conocen. Este es una fijación increíble. Te dura todo el día. Es maravilloso este perfume. Obviamente es de abom. Y pues, bueno. Hasta aquí lo tuve. Porque este lo cuido mucho. Y este lo usaba para salidas en las cuales. Tenía que irme todo el día. Que me hacía varias actividades. Y hasta aquí está. Pero es un perfume delicioso, increíble. Me gusta mucho para la noche. Lo usé para alguna que otra. Para alguna que otra salida por la tarde-noche. Más o menos. Sí, por ahí lo usé. Y también lo usé. Creo que para una salida nocturna. Si no estoy mal. Pero es delicioso. Y pues, bueno. Son todos los perfumes que estuve usando. Vamos a ver que estuve usando en cuestión de cremas. Que las voy a seguir usando. Uh, miento. Espérenme. Se me escapaba mi boli. El Prince morado, chicas. También el Prince. Este lo estuve usando para las tardecitas. A veces para días que quería. Y vean hasta dónde. Lo tengo. Ya tengo mi repuesto de este. Así que tengo libertad para usarlo. Pero es un perfume que tiene un aromito un poquito más fuertecito. Este. Que es. A lo mejor llega a ser como tipo perfume clásico. Pero me gusta bastante mi boli. Y pues, bueno, chicas. ¿Qué estuve usando? Estuve usando el Rituales Avellana. Que esta ya casi me la acabo. Vean. Está hasta acá. Exactamente hasta acá está. Vean. Todo esto ya me usé. Huele delicioso esta crema. Y pues, bueno. Estoy pensando. ¿Qué voy a hacer? Porque no tengo crema grande. No he comprado. Pero me da tiempo todavía de escoger. Porque las cremas. Hasta que se acaben. Y estoy usando en cuestión de agua micelar. Exfoliant. Más bien. Ahorita estoy usando mucha. Mucha. Limpiadora. Micelar. Porque me han gustado. Y le ha acomodado mucho a mi tipo de piel. Y vean hasta dónde está. Este es de abón. Es grandota. Me encanta que venga de 400 ml. Sin embargo. Si me la he acabado. O sea. Si le he dado desgaste. Y pues, bueno. ¿Qué más he estado usando? Chicas. Mi varizal. Mi varizal. Piernas cansadas. Por ahí tengo un videito antiguo. Que a lo mejor le hago un reloaded. Hasta aquí. A lo mejor en diciembre. Les hago un reloaded de este. Y este. Vean hasta dónde ya la tengo. Porque literal. Ayer, por ejemplo. Que tuve un día muy pesado. Y demás. Me lo puse. Me tapo las piernas. Y sientes que se relajan los músculos de las piernas. Literal. Aparte que por ahí me caí. Chicas. Qué vergüenza. Saliendo de una tienda. Me caí. Así como con dorita. Me fui para abajo. Pero sin comentarios. No se lo digan a nadie. Y pues. Mis piernas necesitaban descansar. La verdad. Y me puse mi varizal. Pero este lo voy a seguir usando. Hasta que se acabe. Porque tengo otros. También estoy usando. El terapie. Con sal de Himalaya. Este lo tengo. Hasta como por acá. Más o menos. Este lo uso solamente. Para los piecitos. Cuando están muy resecos. Y pues. Bueno. Chicas. Se me acabó mi desmaquillante. Que es el de. Ese era el de. El de. Belcorp. Y estoy usando este de Jalea Real. Que lo estoy empezando a usar. Esta hasta acá. Por ahí ya les. Estaré preparando un videita. Acerca de. Desmaquillantes. De. Arabella. Y pues bueno. Ya les contaré. Esta estoy usando. La mascarilla facial de Pepino. Que no alcanzo a ver hasta donde la tengo. Pero creo que está hasta por acá. Y esta igual. Hasta que se acabe. Mi crema de rizos. Que ya se está. Casi acabando. Esta está hasta como por acá. Más o menos. Y vámonos más rápido. Porque esto se alarga. Y esta cremita de aguacate. Que estoy usando. Para el cabello. Que es la que me deja así el cabello. Y pues bueno. Vamos a ver. Que voy a usar en el siguiente. Project Punk. Que próximo. Que va a durar igual. Mes y medio. Tentativamente. Dos meses. Más o menos. Y pues bueno. Vámonos con Body Splash chicas. Le voy a dar otra oportunidad a. No es el mismo. No es así. Este no es el mismo. Efectivamente. No son los mismos. Pero son de Cermat. Y voy a estar usando este. Yo creo que lo voy a estar usando. Para las tardes. Y para salidas. Que yo tenga. Para potencializar algunos perfumes. En dado caso que se requiera. O más bien. Para las tardes. O para salidas. En las tardes. Voy a estar usando. Como Body Mist. Este que me adquirí. Este es de Cermat. Este es de Cermat. Betty Bob. Este Body Splash chon. Que este es cítrico. Este lo adquirí en mi localidad. Este lo voy a estar usando. Para las mañanas. Porque este tipo de aromas. A mí me activan. Y voy a estar usando. Para las noches. Este chicas. El My Moment Tropical Vibes. Los voy a estar combinando. La verdad es que no estoy muy decidida. Hasta ya tener bien los aromas. Al cien. Porque los reseño. Hasta ya. Ay chicas. Se me cayó. Espérame. Puro oso conmigo chicas. Les digo. Tengo manos de mantequilla. Y pies también. Porque les reconozco. Que me caí. Y pues bueno. Les decía. Que estos tres voy a estar usando. Que oso. Que vergüenza. Que voy a estar usando. Vamos a ver. Como los voy alternando. Dependiendo. Es que la tapa de este chicas. No colabora. La tapa de este sí. Es. Fue perfume. Fue perfume. Estos tres body mist. Que yo los tengo considerados. O clasificados en body mist. Incluyendo este. Este. Voy a estar usando. Y pues bueno. En cuestión de perfumitos. Que es lo que vamos a estar usando. Voy a estar usando. Pues bueno. Para las mañanas. Tardes. Y salidas casuales. El Alebrije Love. Que me gustó bastante. Ya tienen reseña en el canal. Voy a estar usando este. Que es el. Ay chicas. Este es de Fuller. Pero. Recuerden el nombre. De todas maneras. Lo voy a buscar. Es que este. Vean. Viene así sin nombre. Ya esta reseña. Creo que le hice. O no me acuerdo. Si le hice reseña. Pero. Como se llama. De todas maneras. Lo busco. Y se los dejo en la edición. Que igual es un tanto cítrico. Mucho cítrico. Mucho cítrico. Voy a estar usando. Y voy a usar este. Arabella Sweet Flowers. Que ya tiene una reseña. Que también. Este es un buquete de flores. Delicioso. Este lo voy a estar usando. Ya les estaré diciendo. Al terreno de Project Pan. Como lo fui usando. Porque. Tengo una idea al inicio. Y al final. Cuando ya voy. Ya voy acostumbrando. Malauroma y demás. Pues bueno. Ya voy haciendo. Otros cambios. Voy haciendo cambios. Voy a estar usando. El Occasion Flour. Para salidas. O para eventos. Este me encanta. Huele delicioso. Por ahí ya tiene. Creo que reseñita. También en el canal. Si no estoy mal. Y pues voy a estar usando. También para salidas. Esta vez no tengo. Para salidas nocturnas. O quizás a lo mejor. Este pudiera ser. Para salidas nocturnas. No lo sé. Vamos a ver. Que nos depara el mes de septiembre. Y pues bueno. Voy a estar usando. Mi Far Away Aurora. Con su cremita. Este lo voy a estar usando. Este probablemente. Para las tardesitas y así. O quizás también. Para las noches. No lo sé. Y estos son. Los que voy a estar usando. En mi Project Pan. De el siguiente mes. Mes y medio. Dos meses. No lo sé. Y pues bueno chicas. Cuéntenme. Que perfumitos están usando. Si ustedes. Utilizan Project Pan. O no tanto Project Pan. Que digan. Bueno sabes que. Este mes. Me voy a acabar. Este perfume. Y que literal. Se lo acaben. No me los he logrado acabar. Pero si les he dado. Bastante uso. Pero pues bueno. Hasta aquí. Este Project Pan. Ya les dejo. Ya me voy. Espero no caerme. No que se me caigan las cosas. A mi toma se me cae chicas. Y pues bueno. Les agradezco mucho por ver. Nos vemos en la próxima. Y chao. Bye. Adiós.